Quiero decirles que hay algunos que se asombran porque el actual jefe de gobierno estuvo ausente en los debates respecto de cuál es el balance de estos cuatro años de gestión y estuvo ausente de los debates sin protección respecto del futuro. Justamente por eso no nos asombró a nosotros que esté ausente porque nunca estuvo presente en esta ciudad. Se la pasó afuera. Esta ciudad hay que gobernarla, hay que trabajar como Juan, como Carlos, como lo hizo Néstor, como lo hace Cristina. Nosotros desde el centro de la ciudad, al este, al oeste, al norte y al sur, convocamos a todas las porteñas, a todos los porteños, a los que no siendo porteñas y porteños viven en esta ciudad y también la hicieron propia. Los convocamos a todos, es una hipopeya, lo tenemos que hacer, tenemos que ganar. Vamos a hacer la convocatoria más amplia y plural. Vamos a convocar a los nuestros y a todos los que nos quieran acompañar para que el 31 de julio, en un programa común, no vamos a levantar banderas contra nadie, no nos va a unir el horror, no nos va a unir el espanto, nos va a unir a nosotros y muchas fuerzas nacionales y populares, fuerzas democráticas que no nos acompañan en esta primera vuelta, con generosidad, con pluralismo, democráticamente, las vamos a convocar a armar un programa común para la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que la mayoría de la ciudad no quiere la continuidad, quiere la transformación, quiere un gobierno que trabaje, un gobierno que realmente cambie, que transforme esta ciudad en una ciudad más justa. Vamos a convocarlos el mismo 10 a la noche. Lo vamos a hacer en medio del festejo, con toda la humildad que vamos a tener en ese momento, para decirles, con los brazos abiertos, aquí están las fuerzas de la transformación, aquí están las fuerzas del cambio. Todos juntos, con aquellos que en la primera vuelta no nos acompañaron, pero que sí quieren un cambio en la ciudad. Todos juntos, todos, todas las fuerzas que ayer en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pública, dijeron y criticaron una y otra vez la actual gestión, pero también propusieron cambio. Nos vamos a sentar a buscar cuáles son los puntos en común.